Proseguimos con la lectura de capítulos del libro. Anticristo. Historia de una profecía jesuítica sudamericana. De Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Obra de Javier Garín. Capítulo 12. 12, Córdoba del Tucumán, 1821. El triunfo del antilacuncismo. La obra de Manuel Lacunza originó un movimiento teológico de alcance mundial, propagándose en pocos años por América y Europa, tanto en el campo católico cuanto en el protestante. Sin embargo, curiosamente, fue en el Río de la Plata donde se desarrollaron las más enconadas disputas, convirtiéndose en una piedra de toque de la batalla teológico-política. Hemos visto el escándalo suscitado a fines del siglo de IECI o CHO en el virreinato por la difusión del anónimo milenarista, que diera lugar a las primeras airadas refutaciones a manos del cordobés Vélez Bayborri, padre del redactor del Código Civil, y la consecuente intervención del virrey y de la Inquisición de Lima. Hacia la segunda década del siglo XIX, el escándalo se reproduciría nuevamente en Córdoba, alcanzando una magnitud mucho mayor, e infligiendo al lacuncismo un grave contraste a manos de la ortodoxia católica. Córdoba del Tucumán había heredado de su historia una fuerte impronta jesuítica. Del antiguo seminario jesuita a la Universidad del Rey, conducida por los franciscanos, nunca dejó de ser una población modesta y pachorrienta, pero a la vez dominada por extraños delirios de hidalguía, presuntos humos nobiliarios, inacabable multitud de clérigos, monjes y teólogos, y disputas infinitas entre órdenes religiosas y entre pomposos retóricos escolásticos. Así la reconstruye Groussac, encrucijada de las provincias interiores, cuya aristocracia, boda de espíritu sino de nacimiento, era formada de empleados reales, clérigos o frailes, letrados y mercaderes, casi todos ellos estancieros por añadidura. Del catolicismo intolerante que de arriba abajo imperaba, daban aviso al viajero, que desde la barranca contemplaba la población tendida entre la sierra y el sinuoso río, las numerosas torres de las iglesias, capillas y beateríos, que por todos lados dominaban el caserío. Es muy sabido que era otro rasgo proverbial de la sociedad cordobesa la índole pleitista, la que bastaba, para mantener por sí solos los abogados, procuradores y escribanos de la ciudad de La Plata. Por fin, señalábase por los forasteros el tufo nobiliario de que ningún cordobés se desprendía, comenzando en el funcionario real de auténtica ejecutoria para terminar en el negro criollo esclavo de monjas, que así trataba al congénere leñador como este a su borrico. Ver nota 1. Así la describe el impenitente viajero con colo corvo, la ciudad es casi cuadrada, con siete iglesias, incluso la plaza mayor, a donde está la catedral, que tiene una perspectiva irregular porque las dos torres que tiene a los dos cantos de la fachada no exceden en altura a la media naranja. A un lado de la catedral está la casa del cabildo secular, que por su humilde fábrica manifiesta su antigüedad. En lo demás de la ciudad hay muchas casas buenas y fuertes, y aunque pocas las que tienen alto, son muy elevados los techos de las bajas y las piezas suficientemente proporcionadas. Ver nota 2. A pesar de sus abundantes doctores y teólogos, y de su pretensión de ser la docta, Córdoba exhibía los peores defectos de la opresión mental de las indias. Recordemos que por ley del año 1560, se había prohibido, tanto a los americanos como a los españoles avecindados en América, que estudiasen, observasen y escribiesen sobre materias relativas a las colonias, precisamente sobre aquello que más les debía interesar, según refiere Vicente Quesada, ver nota 3, de la misma manera que se había prohibido a los indios el cultivo y el consumo de la nutritiva quinoa. Para un opresor, tanto el pensar como el alimentarse bien son usos, peligrosos cuando los practican los oprimidos. Muchos años después diría Monteagudo que la ignorancia sobre los derechos propios, el sometimiento al despotismo y el hábito de no pensar sino en las obligaciones de un vasallaje ilimitado, ver nota 4, habían matado el espíritu de investigación, la filosofía y la ciencia en la América hispana. Humilla el recordar la estrecha esfera de nuestras necesidades intelectuales, agregaría. No era extraño, entonces que el pensamiento cordobés atrasara siglos. No había acceso a los descubrimientos científicos más notorios, las aulas cordobesas fingían ignorar la existencia de Copérnico, Galileo y Newton para buscar la solución de los problemas cósmicos y físicos en Aristóteles, según refiere Alejandro Korn. Ver nota 5. Las enseñanzas que se impartían en el antiguo seminario colonial merecieron del de Anfunes un juicio más que severo, estos estudios se hallaban corrompidos con todos los vicios de su siglo. La lógica, o el arte de raciocinar, padecía notables faltas. Obscurecidas las ideas de Aristóteles con los comentos bárbaros de los árabes, no se procuraba averiguar el camino verdadero que conduce a la evidencia del raciocinio. La dialéctica era una ciencia de nociones vagas y términos insignificantes, más propia para formar sofismas que para discurrir con acierto. La metafísica presentaba fantasmas que pasaban por entes verdaderos. La física llena de formalidades, accidentes, quididades, formas y cualidades ocultas, explicaba por estos medios los fenómenos más misteriosos de la naturaleza. La teología no gozaba de mejor suerte. Era cosa lastimosa ver arder estas aulas en disputas inútiles, donde, desatendido el provecho, solo se buscaba la gloria estéril de un triunfo vano. Funes agrega que, paradójicamente, los vicios señalados, lejos de ser un obstáculo para la celebridad de Córdoba como centro de enseñanza, fueron los que más la engrandecieron, pues producían lo que entonces se consideraba un modelo de saber, los argumentadores vacíos, capaces de razonar sobre cualquier cosa alejada de la realidad y producir irreprochables silogismos sobre la cantidad de ángeles que caben en la cabeza de un alfiler. Bernota 6, esta mentalidad no se extinguió sino que floreció cuando el simple seminario se convirtió en universidad. sin abandonar el escolasticismo, esa gangrena científica, como lo llamaba el propio Funes. Coincide Garro, a la discusión seria y razonada, que buscaba el convencimiento por la demostración de la verdad, sucedió la controversia sutil, estéril, verbosa, que empleó las formas del silogismo en sacar deducciones las más absurdas y peregrinas, y cuyos adeptos se preciaban de probar con igual facilidad el pro y el contra en todas las cuestiones. Bernota 7, Este aire pedantesco se extendió a toda la sociedad, como señala con inigualable gracia Sarmiento, el pueblo de la ciudad, compuesto de artesanos, participaba del espíritu de las clases altas, el maestro zapatero se daba los aires de doctor en zapatería y os enderezaba un texto latino altamero gravemente la medida, el ergo andaba por las cocinas y en boca de los mendigos y locos de la ciudad, y toda disputa entre ganapanes tomaba el tono y forma de las conclusiones. Bernota 8, Esta Córdoba del Tucumán, inmovilizada en las viejas rutinas de la colonia, desconfiaba de las novedades, especialmente religiosas. No obstante, la obra de la Kunza era muy conocida y respetada allí en algunos sectores. Es casi seguro que los hermanos Ambrosio y Gregorio Funes, insignes patriotas, políticos y eclesiásticos que orientaron durante años la actividad política y teológica cordobesa, veían el lacuncismo con simpatía. Cuando esta doctrina cayó en desgracia, Gregorio intentó desmarcarse, escribiendo en carta al licenciado José Bruno de la Cerda, a fines de 1825, me provoca usted a que exponga mi juicio sobre la obra del milenario, la Kunza. Diré a usted con franqueza que nunca esta obra pudo conseguir que yo le tributase los aplausos que otros le prodigan sin medida. Ver nota 9. Sin embargo, esto parece más bien una manifestación de compromiso ante la actitud asumida, como veremos, por la jerarquía romana. Si numerosos eran sus partidarios, lo eran también sus enemigos. El antilacuncismo tenía como enconado adversario al sacerdote catamarqueño Agustín Correa y Soria, hijo intelectual del espíritu cordobés, formado en la ortodoxia teológica de Córdoba, ciudad donde había estudiado y dictaba clases. Este se había propuesto combatir sin descanso la influencia del jesuita chileno. Para ejemplificar su empeño, baste señalar que se sintió profundamente ultrajado cuando el doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, celebérrimo orador, patriota y hombre de fe, amén de convencido lacuncista, pronunció su insigne oración patriótica el 25 de mayo de 1815 en Tucumán. En un pasaje, sostenía Castro Barros, con evidente resonancia lacuncista, sabemos por el código infalible de las sagradas escrituras que aunque en su segunda venida vendrá, Cristo, con investidura de rey temporal a sentarse en el trono de David, su padre, reinará en toda la tierra por muchos siglos, en la primera solo vino como sumo sacerdote a dar a los hombres los reinos celestiales. Bernota 10, el ayuntamiento de San Miguel del Tucumán decidió publicar la oración de Castro Barros para distribuirla por América, frente a lo cual el cura Agustín Correa y Soria puso el grito en el cielo. E inmediatamente se dedicó a redactar, tras los pasos de Vélez Bayborri, una carta crítica sobre la oración patriótica y una refutación de la obra de la Kunza en 112 fojas, bajo la forma de un diálogo entre un estudiante y un teólogo, escritos que habría entregado para su consideración al doctor Gregorio Funes. Bernota 11, se ve que a los Funes estos esfuerzos no les causaron gran impresión, porque, refiriéndose a su autor, decía Ambrosio Funes, con menosprecio, que se pasaba por sabio entre los ignorantes. Bernota 12, lejos de tan desfavorable juicio, el presbítero Correa y Soria creía que estaba predestinado a desterrar del mundo la herejía la kuncista, y cifraba en ello sus aspiraciones de gloria. A tal punto extremaba su celo en esta materia, que no sólo escribió a los Funes, sino también en 1817 al obispo Nicolás Videla del Pino, instando a combatir el la kuncismo, y consta en el epistolario de la época que un instituto cordobés fue denunciado en 1818 por el terrible pecado de leer la obra de un chileno que se ocupaba del milenio. Bernota 13. En 1821 ocurrió un episodio singular. Fue durante una misa en la Catedral de Córdoba. El padre Erlich lo refiere así, un sacerdote del clero secular, muy acreditado por su notoria virtud, celo y saber, predicando en la catedral, recomendó al pueblo la lectura de dicha obra, de lo cual se escandalizó de tal manera un religioso catedrático de teología de aquella universidad, que acto continuo tomó la palabra, reprobando en alta voz el consejo del predicador, y hasta llegó a calificar de herética la doctrina de la obra cuya lectura acababa de recomendar. Bernota 14. El predicador que recomendó a la kunza no sería otro en opinión de estudiosos como Abel Chanetton, Bernota Kikne, que el canónigo, luego de Anne, Gregorio Funes, cuyo prestigio y carácter de predicador obligado de la catedral se corresponden con la descripción. Algunos objetan esta conjetura sobre la base de su carta crítica al lacuncismo citada más arriba. El catedrático exaltado era indisputablemente el presbítero Agustín Correa y Soria. Debió ser una de las escasísimas veces en que alguien se tomaba el atrevimiento de interrumpir la predicación y armar una disputa teológica a viva voz en plena catedral. No satisfecho con esto, continúa Erlich, la denunció a Roma, a la Sagrada Congregación del Index, refiriendo lo sucedido, y alegando las razones por qué la había calificado de esa manera. Bernota 16. Así, con este incidente en una población perdida en el interior de América, se da inicio al proceso mediante el cual el cura Correa y Soria logrará la meta de su vida. La denuncia ante la Sagrada Congregación se formaliza el 19 de enero de 1822. Esta aceptó su delación, aunque reprobando el escándalo que había dado en la mencionada Iglesia y la libertad que se había tomado de condenar en público una obra, cuya doctrina personas ilustradas y piadosas reputaban por sana y provechosa. Bernota 17. Acto seguido se nombra una comisión examinadora, formada oficialmente por el Cardenal Fontana, prefecto de la congregación, el jesuita Cechinelli, y un teólogo español, posiblemente Fray Pablo de la Concepción. El Cardenal Fontana formuló 15 acusaciones contra la obra de la Kunza. El teólogo español, la kuncista, hizo una enjundiosa defensa, refutando algunos cargos, atenuando otros, disculpando como menores los que consideraba hierros del autor, resaltando la utilidad de la obra para los predicadores y demás personas rectas e instruidas, encargadas de enseñar a las almas en todos los caminos del Señor, aunque reconoció al final que, pudiendo fácilmente abusar de la tal obra a los ignorantes y tímidos, no conviene se imprima, por no ser razonable publicar para bien de pocos lo que ha de ser para daño de muchos. Si esta era la opinión de la defensa, podemos colegir que la suerte del libro no era dudosa. Cecchinelli, después de analizar ambas posturas, redujo los puntos a 13. Los reproches de Cecchinelli incluían, el sostener la doctrina de un reino terrenal de mil años. La doble resurrección, una parcial en la venida del Mesías, y otra general al fin del mundo. La doble conflagración del mundo, la primera parcial cuando la venida del Mesías a reinar sobre la tierra, en la que sólo perecerá una parte del linaje humano, y la segunda al fin del mundo. El que baje del cielo la Jerusalén material, para servir de metrópoli del reino de Cristo acá en la tierra. El que asegure con tanto aplomo que su sistema está claramente expreso y revelado en las sagradas escrituras, y que casi todas las profecías contenidas en ellas se refieren al tiempo intermedio entre la venida del Mesías y el juicio universal. El que pretenda no haberse cumplido casi nada de lo que han vaticinado los profetas sobre el regreso de los judíos de la cautividad de Babilonia, y que se ha de cumplir todo en su segunda vuelta de la presente dispersión. La identificación de la iglesia romana con los vaticinios condenatorios del Apocalipsis. El que para probar su sistema reúna muchísimos textos de la Sagrada Escritura, extrayéndolos de una y otra parte, los cuales considerados en sus propios lugares tendrían un sentido muy diverso. El que interprete muchos lugares de la Sagrada Escritura en un sentido muy diverso del que les da el unánime consentimiento de los padres y doctores católicos, etc. No obstante, Cecinelli se manifestó a favor de restringir, aunque no prohibir la obra, dada la fama y buen nombre de la Kunza, las personas eminentes que tanto por su autoridad como por su piedad admiraban esa obra, la sinceridad de su autor al someter su vida y su obra a la iglesia, la autoridad de San Agustín y de San Jerónimo, quienes se negaron a condenar la opinión de los milenaristas moderados, el silencio de la iglesia, que se abstuvo de prohibir el milenarismo mitigado, y otras consideraciones favorables. No conforme con este dictamen, la congregación del índex consultó a otro teólogo, el sacerdote Biglio, y el 6 de septiembre de 1824 resolvió incluir la obra de la Kunza en el índex de los libros prohibidos en cualquier idioma. Bernota 18. El ensayo al que el sacerdote chileno dedicara 30 años de estudios quedaba fuera de la legalidad eclesiástica, proscripto y desaconsejado para todo católico obediente, aunque no concluyó allí, ciertamente, su difusión. Observa Hammerly Dupuy, a pesar de la prohibición de 1824 y de los tres tomos de refutación, completados en Madrid en 1825 por Juan Buenaventura Vestar, quien había conocido la obra de la Kunza en La Habana, la venida del Mesías en gloria y majestad no solamente siguió circulando, sino que se publicaron nuevas ediciones. En efecto, aparecieron sucesivamente las siguientes, París 5 tomos, 1825, México, 1 tomo, 1825, México, 5 tomos, 1825, Londres, 3 tomos en castellano, 1826, Londres, 3 tomos en inglés, 1827, Dublín, 1 tomo en inglés, 1833. Bernota 19. Como suele suceder, las prohibiciones alientan el interés de los lectores. Dentro del catolicismo, hubo reiterados intentos de modificar el estatus prohibido de la obra, o cuando menos de mitigar los alcances de la prohibición. El jesuita español Manuel María de Acre escribió por esos años un meticuloso ensayo en su defensa que nunca fue publicado. Un impresor de Granada solicitó autorización para imprimirla pese al decreto del índex, debido a la demanda entre los propios lectores católicos, a poco de conocerse la prohibición, aunque le fue denegada. El español José Sánchez Cerquero, director del Observatorio Astronómico de San Fernando, compuso una apología de la Kunza que envió directamente al pontífice de Roma para intentar revertir la censura, uno de los reproches que se dirigían contra la Kunza era, que abandonaba el sistema astronómico de Ptolomeo y adoptaba el de Copérnico, rechazado por la Inquisición. El arzobispo de Valencia escribió al rector de la Compañía de Jesús en 1829, para proponerle que se corrigieran algunos párrafos de la obra de la Kunza y poder así obtener permiso de impresión. Ver nota 20. Entre quienes defendieron la lectura de la Kunza figura nada menos que el obispo de Astorga, Félix Torres de Amat, prestigioso intelectual, miembro de la Real Academia Española, de la Real Academia de la Historia, de la Real Sociedad de Copenhague y de la Sociedad de Geografía de París, y autor de una de las más famosas traducciones de la Biblia al castellano. Torres Amat había conocido la copia manuscrita enviada por la Kunza a la Corte Española, de la que se hizo un duplicado para su propio provecho. En su traducción de la Vulgata, introduce una nota al capítulo 20 del Apocalipsis, en que elogia con reparos la obra del sabio jesuita la Kunza sosteniendo que es digna de que la mediten los que particularmente se dedican al estudio de la Escritura, pues da luz para la inteligencia de muchos textos oscuros, pero no miro conveniente que la lean aquellos cristianos que sólo tienen un conocimiento superficial de nuestra religión, por el mal uso que pueden hacer de algunas máximas que adopta. Esta nota que aparece en diversas ediciones de la Biblia, es eliminada luego de la muerte de su ilustre traductor. El muy católico crítico Manendas y Pelayo se expresa a sí mismo en términos relativamente laudatorios sobre la Kunza. Ver nota 22. Lo propio hace José Domingo Cortés, quien, sin desconocer la prohibición del índex, manifiesta, estando al juicio común de personas muy competentes, entre las que podemos contar una que ha leído los informes de la censura romana, esa prohibición no provino de la falsedad del sistema que defiende la Kunza, sino de la inconveniencia de un solo capítulo completamente accesorio, que, a pesar de las puras intenciones del autor, daba armas a los librepensadores para impugnar a la silla apostólica. Este sentir se confirma con la práctica de los prelados diocesanos que con la mayor facilidad otorgan licencia a toda clase de personas para leer la obra mencionada. La Kunza es una de las glorias de la teología del presente siglo y una de las glorias de su patria, que sabrá honrar su memoria en un día no lejano con la inmortalidad de vida a los grandes hombres. Ver nota 23, vale decir que era práctica corriente de los curas autorizar la lectura del libro prohibido, con las consiguientes advertencias sobre que partes no debían malinterpretarse. El propio Pio IX, que había estado en Chile antes de ser papa, confesaba en 1859, en Chile he leído a la Kunza con mucho gusto, frecuentemente le doy un vistazo. Ver nota 23. Ya a comienzos del siglo XX, se inicia en Chile un movimiento de reivindicación de la Kunza muy fuerte, en torno a la necesidad de exaltar figuras nacionales. Entre los reivindicadores, en este caso por vía indirecta, se encuentra Rafael de Eizaguirre, quien compone un comentario sobre la Apocalipsis adoptando las principales tesis de la Kunza, literalismo, anticristo colectivo, restauración de los judíos, reino mesiánico futuro, ver nota 24, pero rechazando su identificación de la Roma papal con la ramera apocalíptica. En 1901, con motivo del centenario de la muerte de la Kunza, el sacerdote chileno Miguel Rafael de Urzúa escribe una apología de la obra del jesuita que luego publica, en 1914, en la forma de libro, sin haber pedido autorización eclesiástica. Esto da lugar a denuncias y disputas, y el arzobispo de Santiago prohíbe el libro de Urzúa. Pero la prohibición no acalla la polémica, Urzúa asienta una protesta, intervienen otros teólogos, incluso extranjeros, como el padre Emilio Baise, francés, ácido impugnador de la Kunza, alzan su voz Bernardo de Gentilini y Alejandro Junneuscox, que salen en defensa de la ortodoxia en vista de la expansión que va tomando el sistema milenario. Ver nota 25. No seguiremos las alternativas de estos apasionados entredichos, en los que jugaba su parte el nacionalismo chileno y las peleas internas dentro de la iglesia chilena, y a los que prestaron sus páginas algunos de los principales periódicos, como el Mercurio. El caso es que en las siguientes décadas la disputa lacuncista en Chile no cesó, acicateada por los movimientos milenaristas referenciados en Monseñor Rafael Eizaguirre y en las enseñanzas de sesgo reaccionario que impartía un influyente sacerdote, Juan Salas Infante, quien publicaba la revista Estudios y dictaba cursos sobre teología y milenarismo en la mismísima Universidad Católica de Chile, asimilando al anticristo colectivo de la Kunza las ideologías progresistas, seculares o revolucionarias, interpretación conservadora del lacuncismo. Ello obligó finalmente al arzobispo de Santiago, José María Caro, a consultar en abril de 1940 a la Congregación del Santo Oficio en Roma sobre la enseñanza mitigada y restringida de las teorías de la Kunza. El 11 de junio de 1941, mientras el mundo se debatía en una atroz conflagración, los custodios de la fe romanos respondieron al arzobispo, que seguía vigente la prohibición decretada en 1824, que el milenarismo, incluso mitigado, no podía ser enseñado sin peligro, y que debía vigilar que tal doctrina no sea enseñada con cualquier pretexto, ni propagada, defendida, recomendada, de viva voz o por escrito. Berntó a 26. La insistencia en someter esta cuestión a consulta, casi un siglo y medio después de la muerte del autor del libro, revela hasta qué punto seguía vigente su consideración y estima en diferentes círculos católicos, no sólo de América del Sur. El 19 de julio de 1944 se produce una nueva embestida de la ortodoxia, no ya solamente contra la Kunza sino contra el milenarismo mitigado defendido por Eiza Aguirre, que en Chile conservaba fuerza, cuando el santo oficio decreta que esta doctrina es mejor no enseñarla. No haremos un repaso aquí de la suerte que corrió la obra de la Kunza en los distintos países de ambos mundos, por cuanto hay excelente material bibliográfico al respecto, en el que destacan las metódicas y exhaustivas investigaciones del adventista Boucher, a cuya obra nos remitimos. Baste señalar que la prohibición del libro no impidió su circulación, aunque le haya restado predicamento en los sectores ortodoxos. En México, por ejemplo, a una acogida entusiasta, que dio pie a dos ediciones en 1821 y 1825, respondió hostilmente la ortodoxia católica, el religioso Arillaga veía en la Kunza un continuador del jansenismo, y estaba convencido de que los liberales se servían de su obra para combatir el ultramontanismo, mientras que el teólogo Alfaro escribió trece epístolas para refutar el milenarismo y la identificación de la Roma papal futura con la prostituta de San Juan. Bernota XXVII. En Francia, el lacuncismo encontró inesperados defensores, pues muchas de sus tesis fueron acogidas favorablemente por los jansenistas, por hallarse en sintonía con las enseñanzas del padre Bernard Lambert y otros teólogos de esa corriente, pese a ser estos enemigos declarados de los jesuitas. Mucho antes de la prohibición eclesiástica, el abate Gregoire encareció el libro de la Kunza, que había obtenido de sus colegas italianos, y Pierre Jane Higui escribió un extracto y un comentario de la Apocalipsis basado en la Kunza, declarando, es una obra preciosa, y convirtiéndose en activo propagador de sus doctrinas, esta corriente se mantuvo activa pese a la interdicción decretada en Roma. Bernota XXVIII. En todas partes hubo fieles católicos y sacerdotes que siguieron leyendo y admirando a la Kunza a despecho del decreto de 1824. La reafirmación de esta prohibición en 1941 fue un duro golpe al lacuncismo, pues muchos abrigaban esperanzas de que se levantara la interdicción. Pero ello no impidió que, en el seno de la teología de la liberación, el movimiento de sacerdotes tercermundistas y la agitación teológica derivada del concilio Vaticano II, el lacuncismo encontrara nuevos admiradores y seguidores, si no de todas sus tesis, al menos de las más atractivas en el marco de un renacimiento de las inquietudes utópicas, tan estrechamente vinculadas al mesianismo y al milenarismo. Este renacer lacuncista tardío, vertiente progresista o contestataria, que hacía hincapié en la faz crítica de las tesis del jesuita, ha sido señalado en un interesante ensayo por Manuel Bulnes Aldunate, al rescatar la visión cuestionadora de la Kunza sobre el accionar de la Iglesia católica, que se hallaba en momentos de degradación, al identificar el enmascaramiento de fuertes debates internos bajo conceptos teológicos como profecía, reino terrenal, etc., y al evidenciar el carácter. Liberacionista avant la lettre de las profecías lacuncianas. Bernota XXIX. Con la renovada prohibición oficial del lacuncismo, se habría cumplido, según Bulnes Aldunate, la tesis de la Kunza según la cual, en la endémica e inevitable dialéctica entre carisma e institución, o, en otros términos, entre reforma y enfeudamiento en estructuras caducas, estas últimas habrían aplastado nuevamente los aires reformistas, espontáneos, ingenuos, frescos y reformadores. Según vemos, Bulnes Aldunate presenta a la Kunza como un precursor de la teología de la liberación. En tal sentido afirma, la obra de la Kunza es anuncio de liberación del hombre por Cristo en un nuevo éxodo, junto a la destrucción de las opresoras estructuras establecidas y sacralizadas. Leerlo es reencontrarse con un olvidado tesoro de expresión popular. Su visión de la historia es evolutiva y dialéctica, juzgando sus acontecimientos como fenómenos sociales colectivos, generados en grandes periodos de desarrollo, y en que los grandes sistemas conducen a su propia destrucción. Afirma la optimista esperanza de una época feliz para gente salidas de entre los pobres por su simplicidad e inocencia y un dios liberador. Su reino milenario, inserto en la historia, es etapa final y decisiva en la lucha por la liberación, para culminar en una sociedad perfecta, sin dominadores ni dominados, en que los bienes serán comunes. A la vez, destaca que la dura crítica la kuncista al sistema eclesial y político, aunque tiene plena base bíblica, ha surgido de la realidad americana. Bernota 30. La lectura que hace Bulnes Aldunate ha sido duramente impugnada por exagerada. El discurso es fascinante pero poco convincente, dice Miguel Rojas Mix, justamente porque se pretende hacer evidente en la kunza una problemática anacrónica, propia de un contencioso de época reciente en el interior de la iglesia. Bernota 31. Vale decir, la frecuente maniobra de llevar agua para su molino. Aunque hay algo de cierto en esta crítica, hemos de disentir con Rojas, pues, a despecho de las exageraciones de Bulnes Aldunate, señalamos frecuentemente en este libro la vinculación estrecha, históricamente repetida, entre milenarismo mesianismo y las reivindicaciones de los oprimidos, de hecho, hemos querido rastrear en ese vínculo el origen del interés de los revolucionarios americanos, como Belgrano y otros patriotas, por la obra de la kunza. Que la teología de la liberación haya surgido mucho tiempo después al calor de otros debates, no puede empañar el hecho de que el milenarismo sea asociado siempre a luchas reivindicativas, aunque, obviamente, en cada etapa histórica asumieron distintas formas y expresiones, sobre la base de un fondo común. No está, pues, alejada de la verdad la afirmación de Bulnes Aldunate de que el discurso profético se amarra siempre con las necesidades y aspiraciones de los oprimidos. La censura eclesiástica surgida de los debates de Córdoba del Tucumán motivó que, por una parte, se perdieran para la obra importantes sectores obedientes a la ortodoxia católica, pero que, por otra parte, un aura de prestigio rebelde se posara sobre el libro de la kunza contra la voluntad de su autor, católico irreprochable, abriéndole paso en el mundo protestante con fuerza inusitada. Nada hay más seductor, para un protestante que se precie, que llevarle la contra a Roma. Si Roma prohibía a la kunza, entonces había que leerlo. La prosperidad protestante de la kunza se inició un poco antes del decreto romano. Fue con la edición londinense, belgraniana, de 1816 que el libro llegó a manos del teólogo escocés Edward Irving, fundador de la Iglesia Católica Apostólica, o Irvingismo, que basó toda su predicación y su nueva iglesia en la tesis de la segunda venida inminente del Mesías, adoptada tras las lecturas del jesuita chileno. En 1827, Irving tradujo el libro al inglés, y esto facilitó que tuviera gran ascendiente en cierta intelectualidad británica. El célebre poeta romántico Samuel T. Coulry fue un atento lector de la kunza, cuyo libro anotó exhaustivamente, y lo habría propagandizado entre sus amigos Vostsvot, Carlyle, Kits y Stuart Mill. Bernota 32. La influencia e impacto de la kunza en su traducción al inglés detonó el nacimiento de varias congregaciones protestantes. Tanto en Europa como en América del Norte, había campo propicio para la escatología la kuncista, en parte por las crisis políticas ocasionadas por las guerras napoleónicas, en parte por el clima de inestabilidad, desconcierto y ruptura que generaba el paulatino afianzamiento del sistema capitalista. Una de las más curiosas nuevas congregaciones de aquellos años, en Irlanda e Inglaterra, y más tarde en los Estados Unidos, fue la de los hermanos de Plymouth, de John Nelson de Arby, comunidad religiosa que pregonaba el retorno al cristianismo primitivo, la vida sencilla y el rechazo de las vanidades y el consumo, profesando lo que se dio en llamar dispensacionalismo, entre cuyos principios se incluían varios puntos postulados o inspirados por la kunza, el énfasis en la interpretación literal. De las escrituras, las tendencias filosemitas, la fe en el reino milenial de Cristo sobre la tierra, la liberación de Satanás al cabo del milenio para probar por última vez la fe del ser humano, el fin de los tiempos y el surgimiento de una nueva tierra y un nuevo cielo. En Estados Unidos, en el marco de lo que se conoció como segundo despertar religioso, nació otro movimiento que mantuvo hipnotizadas a las masas con el anuncio de la inminente segunda venida de Cristo, el milerismo. Ellen Hewitte dice de su creador, un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las santas escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Se trataba de William Miller, predicador de origen pobre y vida plagada de dificultades, que había abandonado su fe bautista para convertirse al deísmo y afiliarse a la masonería. Al rozarse con esos hombres, los masones, Miller llegó a adoptar sus opiniones. Las interpretaciones corrientes de las sagradas escrituras presentaban dificultades que le parecían insuperables, pero como, al paso que sus nuevas creencias le hacían rechazar la Biblia no le ofrecían nada mejor con que sustituirla, distaba mucho de estar satisfecho. Ver nota 33. Aunque en su caso algunos discuten la influencia lacunciana directa, lo cierto es que, como abanderado del literalismo bíblico coincidió en la segunda venida de Cristo, anticipando que la misma ocurriría cerca del año 1843. Se basaba para tan osada afirmación en la profecía de Daniel 8, 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aplicando la regla interpretativa conocida como principio de día-año, cuando las profecías hablan de días, se referirían a periodos anuales, y creyendo que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por fuego en la segunda venida de Cristo, dedujo que Daniel anunciaba la segunda venida para 2300 años, contados a partir del año 457 a.C., que se correspondía al año del decreto de Artajerges I, soberano. de Persia, ordenando la reconstrucción de Jerusalén. Este periodo terminaba en el año 1843. El pastor Joshua V. James recogió sus ideas y les dio una intensa difusión, ocasionando un movimiento nacional de inusitado fervor ante la esperanza de una inminente segunda venida. Miller predijo que Cristo vendría en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Como ese último día pasó sin pena ni gloria, una nueva interpretación basada en el calendario hebreo caraísta lo trasladó al 18 de abril, con la consiguiente nueva frustración. En agosto de 1844, un seguidor de Miller recalculó la profecía, extendiendo el plazo hasta el décimo día del séptimo mes de 1844, según el calendario caraísta, es decir, el 22 de octubre de 1844. En esta última fecha se produjo lo que se conoce como el gran chasco, un papelón colosal, pues Cristo nunca se presentó ante las multitudes que lo aguardaban llenas de pasmo. Después de ello, los Milleristas, o bien se dispersaron desengañados, o bien se abstuvieron de profetizar fechas precisas, aunque hubo un pastor tan entusiasta que insistió en prorrogar la profecía hasta 1868, y luego hasta 1873. Vernota 34. Tan terca es la necesidad de aferrarse a una creencia que a veces ni las más estruendosas decepciones logran escarmentar a los convencidos. La dificultad de este tipo de cálculos es que sólo conservan prestigio mientras la fecha es remota. Miller y sus seguidores la situaron tan cercana en el tiempo que ellos mismos pudieron comprobar en vida la magnitud de sus errores. No obstante, hubo grupos de creyentes que, dejando a un lado esta interpretación de Miller, no renunciaron a sus restantes enseñanzas. Entre ellos, ocupó un lugar más que destacado, como activista y profetisa, el enjehuite, discípula de Miller, quien llegó a tener más de 2.000 visiones y escribió más de 5.000 artículos y 40 libros. Ella jugó un papel clave en el afianzamiento de la iglesia adventista del séptimo día, la cual se expandió rápidamente por Estados Unidos y por muchos países del mundo con una intensa actividad misional y humanitaria. La profetisa adventista reconoció la deuda de su iglesia con Lacunza al escribir, en América del Sur, en medio de la barbarie y las supersticiones de los sacerdotes católicos, el jesuita chileno Lacunza escudriñó las sagradas escrituras y encontró la verdad de la segunda venida de Cristo. Bernota 35. Era difícil para una protestante norteamericana referirse a América del Sur sin hablar de barbarie y supersticiones y sin lanzar dicterios contra los católicos. En la Argentina, algunos adventistas pretenden reconocer como antecesores teológicos a Manuel Belgrano y Francisco Ramos Mejía, aun cuando el primero fuese un católico de incuestionable apego a la iglesia. Aunque asumiendo características muy peculiares y diferenciadas, también es sencillo rastrear la influencia lacunciana en varios artículos de fe del activo movimiento de los testigos de Jehová. Fin del capítulo 12. Se leen a continuación para quien se interese, las notas al capítulo 12. 1, Groussac, Paul, Páginas, Página 108. 2, Concolo Corvo, Lazarillo de Ciegos Caminantes, Capítulo Córdoba. 3, Quesada, Vicente, la vida intelectual en la América Española durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Pag. 15. 4, Garín, Javier, el discípulo del Diablo, Vida de Monteagudo, Página 218. 5, Corn, Alejandro, Obras completas, Pag. 75. 6, Funes, Gregorio, Ensayo de la Historia Civil de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay, Tomo I, P. 224. 7, Garro, Juan M., Bosquejo Histórico de la Universidad de Córdoba, Viedma, 1882, Página 113. 8, Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Capítulo VIII. 9, Carta de Funes, Gregorio. 10, Castro Barros, Pedro, Oración Patriótica. 11, Hammerly Dupuy, Daniel, O. P. C. A. E. T. Pag. 143. 12, A. Eidem. 13, A. Eidem. 14, Inrich, Historia de la Compañía de Jesús en Chile, Tomo II, Página 459. 15, Chanetón, Abel, Entorno. 16, Inrich, O. P. C. A. Eidem. 17, A. Eidem. 18, Urzúa, Rafael, O. P. C. A. Eidem. También Boucher, Manuel Lacunza, Heraldo, E. T. C. P. P. 81 y SIGS. 19, Hammerly Dupuy, Daniel, O. P. C. A. E. T. Pag. 147. 20, Boucher, O. P. C. A. E. T. Pagu. 59. 21, Ibidem P. 58. También Urzúa, P. 150. 22, Menedez y Pelayo, Marcelino, Heterodoxos. 23, Cortés, José Domingo, Diccionario Biográfico Americano, P. 263. 24, Boucher, P. 68. 25, Ibidem, P. 69. 26, Pardo Isaac, Fuegos bajo el agua, La invención de la utopía, P. 451, Verla nota 12. 27, Boucher, O. P. C. A. E. T. Pag. 73. 28, Ibidem, P. 45 y SIG. 29, Saranyana, Josep, El milenarismo lacunciano y la teología de la liberación, Pag. 30, Bulnes Aldunate, Juan, Manuel Lacunza, Contenidos teológicos y filosóficos de su interpretación profética. 31, Rojas Mix, Miguel. El fin del milenio y el sentido de la historia, Lacunza y Molina. 32, Boucher, O. P. C. A. E. T. P. 48. 33, Witte Lenge, El conflicto de los siglos, Capítulo 19. 34, Berenjammerly Dupuy. 35, Boucher, Pag. 53. Pag. 74, Boucher, Pag. 54, Boucher, Pag. 56, Boucher, O. Pag. 54, Boucher, Pag. 55, Boucher, cuello, C. Boucher, Pag. 54, Boucher, Pag. 54, Boucher. 60, Boucher,huh, CILO. 37, Babanger, Pag. 61, Boucher. stacks, camping de los siglos, Amor que querida, Estoy muy listo para la historia, Recalcia being reformulado 3, 3, tiempo, promuele 4ibales, Inc. cada día, como 8, que patrimonial o Servicio, dale un No boss Market y Gracias. 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 Gracias.